el exchange más barato con las comisiones más bajas con ofertas que tiene siempre dejamos por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de teter vale para todos aquellos que quieran tiene siempre pues información propuestas vale tiene todo fijaos 0.1 punto 1% maker 0.1% taker 0% maker en futuros 0.02 taker en futuros bonificaciones de registras si quieres haces el caic si no no y puedes obtener bonificaciones hasta mil dólares haciendo el caic tienes competiciones tienes bonus mil dólares por hacer tareas holdeando el token de la aplicación fijaos el api 150% tiene un montón de cosas aparte de que son las comisiones más bajas y puedes obtener recompensas por hacer trading que es lo que a nosotros nos interesa el mejor el que usamos nosotros y ahora el vídeo bienvenido a la ocasión financiera de criptomonedas 7 7 l 2 que pueden ser interesantes para este pool que va a haber pues desde ya llevamos dos meses parados y ya hemos empezado a agitarnos optimismo y partimos de la base que las l 2 hay que tener habrá muchas y no sabemos cuál se quedará seguramente el vídeo optimismo aquí está en la lista entonces en esta fijaos que estuvo pero y medio 0.75 el 1 y desde aquí ha lanzado hasta el casi el 5 ha bajado al 2 pues puede estar puede llegar al 5 5 y pico con lo cual éste puede pasar a los 11 de los 11 a los 20 25 billones de dólares no nos puede pero no tendrá mucho más recorrido esto es árbitro estar net pues fijaos 11 mil millones cada 800 entonces aquí nos cuesta vale nos cuesta meterle mano porque la liquidez es muy pequeña entonces esperaríamos a que cayera por debajo del 1 va a subir pues hombre subir algo pero seguramente aquí saquemos un 30 40 a 50 por ciento máximo no creo que saquemos más hay que dejar que caiga por lo menos al 0 y medio metis 600 millones cuando sube bitcoin sube todas pues estuvo el 10 volvió al 10 ha tirado del 10 al 160 y ahora aquí parece que tiene un buen sitio para comprar que es el 50 pues entre 50 y 70 se pueden comprar con objetivo del 200 este que este tiene un por 3 un por 4 fácil vale en 300 por 50 un por 6 este es el objetivo de por 6 no tiene mala pinta vale tampoco es la del otro mundo pero bueno podemos decir que puede llegar a los 300 que serían los 3 mil millones Arbitrum es la más fácil del lugar 10 mil millones también la zona de soporte claro son los 0,80 el 1 se puede comprar algo pero objetivo 2 y no mucho más Mandle 6 mil millones fijaos que cuando se pone a subir esto suben todas esta no tiene mala pinta la verdad porque esta cayó y ha ido subiendo y ha ido haciendo máximos y mínimos crecientes pues este le demos un objetivo de 3 3 que sería aproximadamente 20 mil millones no más allá de eso vale inmutable también 5 mil millones claro la serie 2 están allá a partir un piñón el 2 está claro hay una zona aquí clara de soporte que es esta el 1 con 7 una zona clara de resistencia en 2 con 6 si puede llegar al 5 puede llegar al 5 y nuestra zona de compra sería por encima entre el 1 con 7 y el 2 con 6 a intentar a ver si nos va a hacer un hombro cabeza hombro invertido si nos va a caer pero no debería y el objetivo pues sería pues incluso el zinc hasta volver a máximos o sea como mucho veríamos entre el 5 y el 6 no creo que subiera mucho más que y esta que no sabemos cuál es boba ni puta idea boba network 180 millones la típica que se ha muerto y ahora no sabemos si puede resucitar podrá resucitar seguramente sí en un segundo movimiento esta es la típica de comprar ahora 0.30 0.40 0.25 con objetivo el 1 1.2 y ya está bueno L2 es que tienen capitalizaciones altas y no sabemos cuál puede ser la más interesante de momento quizás las que más baja capitalización tenga pueden ser las más interesantes y Metis 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 y boba network esta le podemos dar un esta sí esta podría tener un por 10 por 10 por 50 esta podría ser que es de 0.36 por 50 0.3 por 5 son a los 15 no creo que llegase tanto con que llegase a los 10 nos conformamos así que así que 7 altcoins de L2 interesantes pero ya mucho trabajo hecho un abrazo y hasta siempre si te haces si te haces miembro del canal que beneficios tienes un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay 8 cursos pues en 8 meses tienes los 8 cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10 por 25 por 50 por 100 y por 200 y cada 8 meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas